Una pequeña japonesa de 7 años de edad se ha vuelto famosa gracias a su hermosa cabellera. Lea también, la tierna manera en que una nena de 3 años ayuda a la policía la bebé aún no tiene el año de edad y su oscura y abundante cabellera ha cautivado a miles en las redes sociales. Lea también, algo terrible arruinaba su boda, llega una desconocida y salva todo el cabello de la niña es, eléctrico, parece tener vida propia y en conjunto con su angelical rostro atrapa a las miradas de todos. Ella es conocida como, Babichanko, y supera los 40.000 seguidores en Instagram, en esta nota, Trending Cabello Bebé Japón. ¡Gracias!